Bonita entrada este domingo. Vendrá el movimiento Ford de Comunicaciones. Cambio de juego, buscó a Steven. Y el pelón que le va a bajar de categoría puede levantar el centro. Limpió la zona. Y esta puede ser dentro de la misma. Arriba el centro. Carmen Sanzo. Y el guarda mete. Y entonces hay gol. Gol de Comunicaciones. Al centro del pelón. No le avisaron a Municipal que esto ya comenzó. El cabezazo del Mexican Boy Blanco. 1 a 0. El 306. Ya lo gana el crema. Termina anotándolo eso sí. Con la desviación total. Nico Hagen. Era un recentro de parte de Abraham Darío Carreño. Pero a Municipal no lo despertaron. Se quedó una señal del comisario del compromiso. Si entraba o no entraba. Una pésima marcación de parte de Manuel Estato López. Y como buen delantero. El delantero es el último que se tiene que rendir en el área contraria. Es el último soldado que tiene que quedar de pie. Y así lo mostró Abraham Darío Carreño. Nunca un cabezazo tan mal dirigido. Pero con tanta dirección. Convengamos. Le pegó mal a la pelota porque era un recentro. Nico devuelve la pelota. Y termina haciéndole ingresar en su arco. Así que tendrá que ser autogol. Para el conjunto de Municipal. Jamás dudó el asistente número dos. Y marcó lo que para Comunicaciones es. Un enorme resultado. En los primeros 42 segundos del partido. Vaya momento que. Comunicaciones entró con todo atrás. La desconcentración por parte de Nico Hagen. Adelante Luis Giovanni García. Buenos días. Muchas gracias. Un gusto enorme de saludarte. Fíjate que me parece que le dan el gol a Hagen. Según lo que me comentaba que el cuarto árbitro. Sí que va a ser autogol. De el arquero de Municipal. Pero totalmente. La pelota no tenía ni trayectoria al arco. Pensé por lo lejano. Porque nos quedó en el otro arco. Que la pelota había chocado en el poste. O en el rostro de Nico. Pero es la mano. O sea, le entra tan mal a la pelota. Que la mano termina metiendo el esférico. Y luego Municipal. No sé qué pedía. Se queda viendo Moreira. Mire. Reinicio el juego. El árbitro de inmediato. Brian López. Ve al asistente número dos. Y este ya iba encarrerado hacia el mediocampo. Señal inequívoca que había convalidado la anotación. El cabezazo de Hase. Aquí está. Guerreando John Robert Méndez. El río pasó. Tatito. Cambio de juego. Va a levantar el centro. Buscando al Andín. Primero y lo azul. De puño. Cerberometa. Pelota afuera. Entonces será saque de manos. Ahí lo hace el Choco Alvarado. El Chero. De vuelta con Alvarado. Limpió la zona. Cerca. La pide el Chema. El juego es lateralizado por el otro sector. La hoja de categoría. Tatito. Aquí está López. Atrás con el Ruso. El Otazo por arriba. Buscando al Andín. Señor. La pelota va a salir del terreno. Entonces será saque de portería. Estos ahí miremos. Aniquilada totalmente la defensa municipal. Los centrales fuera. Todos fuera. Lombardi porque no le quería quitar la anotación a Carreño. Porque ya había ingresado la misma. Ningún central se mueve. Prácticamente con el dedo gordo es que termina haciendo ingresar la pelota. Toda la defensa municipal estaba petrificada. No sabía ni qué había pasado. Eso es lo que sucede cuando un delantero sale del área. ¿A quién marcan los centrales si su referencia es el delantero? Saraya robó la pelota. Ataca comunicaciones. Cuidado. La va cargando Maxi. La zona se resbala.